Luego de conocerse el caso de maltrato animal contra un perro en la vereda La Chava del Corregimiento, El Llanito, desde la administración distrital se tomaron acciones brindándole atención veterinaria al animal para determinar el estado de salud y emocional del canino. En el día de hoy se reporta un caso de maltrato animal, un perrito macho, aproximadamente cuatro años de edad de nombre de Oki, el cual lo expusieron, más que todo se trata de un maltrato emocional, ya que lo guindan con cita, le atan la boquita, entonces lo inhiben totalmente de que él pueda ejercer sus funciones como ladrar, movilizarse, desplazarse, cualquier otra. Entonces el animalito se ve claramente maltratado desde la parte emocional. La ley 1734 contempla que los animales están declarados como seres sintientes y cuando hablamos de seres sintientes involucra también la parte emocional. Aseguran desde la Secretaría de Medio Ambiente que realizarán lo pertinente para que se tomen las medidas correctivas necesarias sobre los responsables de este repudiable acto. Se produce en el animal un tema fuertemente, lo cual pues vamos a hacer todas las medidas, toda la parte técnica y ampararnos en la parte legal para que se llegue a la sanción máxima debido al caso. Asegura el veterinario que los propietarios de mascotas también deben tener en cuenta que son responsables de los actos de sus animales. Si es una mascota, usted se hace tenedor, o sea, responsable de ese animal. Entonces también tanto en la materia fecal, que el animalito salga, al salir cualquier daño que él provoque es responsabilidad suya. Entonces desde la Secretaría de Medio Ambiente, en compañía también de los animalistas, las asociaciones y demás de protección animal, siempre estamos tratando de vincular a las personas en estos temas porque no es solamente decir vamos a adoptar un animal, sino es todo lo que esto representa. Como les digo, son seres sintientes que tenemos que protegerlos, ampararlos y darle mucho afecto porque ellos sienten. Por último, la alcaldía manifestó que no hay justificación alguna para infringir sufrimiento a seres que no pueden defenderse por sí mismos.